So, vamos a hacer tres opciones de pegarle a alguien para que no te puedas lastimar o no te debes lastimar. Sabes, lo problema es que si te vas a poner a pelear y cierres la mano y no te has acostumbrado a pegar, si le pegas en la cabeza o le pegas algo, te puedes lastimar. Ahora, si eres boxeador, si eres karateka, pues no, no hay mal problema, ¿sabes? Pero, si no sabes cómo pegar con la mano cerrada, no vas a hacer la mano cerrada. So, vamos a hacer tres diferentes golpes. La primera es porque aquí está acá. So, de aquí vamos a pegar con la mano abierta. Cuando voy a pegar con la mano abierta, cierro los dedos juntos todos y voy a pegar todos los juguetes de aquí de la palma, ¿sabes? No quiero pegar con los dedos, no quiero pegar con la manteca, quiero pegar con la palma. So, de aquí, donde sea, voy a hacer box de hacia afuera y luego de adentro. Afuera, adentro, voy a pegar de hacia afuera y luego de adentro, de hacia afuera. De aquí, adentro, de aquí, a ver, ¿sabes? Yo voy a pegar con la palma. Ahora, a lo mejor no se mira con tanto, pero si le pego a alguien, te lo voy a lastimar, pero también es un menos riesgo para que no te lastimes. ¿Ok? So, con la mano abierta, de afuera hacia adentro, y de adentro hacia afuera. Traten de mover todo tu cuerpo para pegar. De adentro hacia afuera, de adentro hacia adentro. De aquí, adentro. De aquí, adentro. La otra vez que enseñé esto, los muchachos estaban pegando. Así nunca le vas a armar a nadie. Si aquí estás arribando, tienes que pegar fuerte, tienes que meter todo fuerte. Entonces, de afuera, se adentro, y luego de adentro. ¿Duele? Sí. Está fuerte, está fuerte. ¿Sabes? De ahí, desde afuera, está pegando. Y siempre pegando con la misma parte de la mano. Es la primera, ¿ok? La segunda, va a levantar una piscina de las manos, y vos pegar con el codo. ¿Por qué quiero pegar con el codo? Porque es más resistente. Es más resistente, es más duro, ¿ok? Yo le puedo pegar donde sea en el cuerpo, y no me voy a lastimar, pero donde sea que le pegue, lo puedo lastimar a él. O sea, ahora con el codo, la única diferencia entre la mano abierta y el codo, es que tengo que acercar. Si estoy al mismo nivel de aquí, y quiero que yo tenga un codo, nunca lo voy a pegar. Si tengo que dar un paso en el frente, lo voy a pegar. Entonces, muchas veces a Master Gracie enseña de agarrarse aquí, y al codo, y al codo, y al codo en el frente, ¿sabes? Si estoy preparado, no quiero aventar esta patada arriba de la cinta. O sea, yo he hecho carácter con el codo de toda mi vida. O sea, yo sé cómo quiero una patada, pero la cosa es que si estás peleando, algo que estás acercando, levantas un piepón muy alto, ¿qué va a pasar? Que va a la tumba, ¿sabes? O sea, lo que yo quiero hacer es arrastrar la patada a la rodilla, pegando una mera rodilla. Si lo extiendo o lo lastimo, ahí voy a acabar la perecha, ¿está bueno? O sea, suelo, voy a poner la mano en el codo. Trata de ponerla en frente de las piernas. No la pongas aquí, porque no la vamos a pegar. Va a ser al lado, y lo de aquí. Levanta las manos, levanta la rodilla, y vas a estirar todo el codo. Trata de ponerla, ¿sabes? Levanta los brazos, levanta la rodilla, y vas a estirar todo el codo. Cada vez que dueles patada, no importa cuál pierna es, no vas a estar en el frente. Si eso está en el frente, levanta y extiende. Vas a poner en el frente, levanta y extiende, y no bajes los brazos. Siete por los brazos. Entonces tenemos tres voltios que podemos hacer. Quiero que lo practiquen así. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. No sé si lo podemos practicar, ya se ponen un poco de fuerza en las patadas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todos bien? Vamos a volcar a la otra. Un, dos, tres. Un, dos, tres.